Auspician este programa Chacabuco, donde todo empezó Pretty Limón, nuestro sabor Naos, aberturas de aluminio Alberti 270, Ríos Ceballos www.naosweb.com.ar Bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano aquí por la pantalla de Canal 12 Nació en Anatulla, Santiago del Estero Su primer amor fue el fútbol hasta que llegó la radio al pueblo La locución y el periodismo se apoderaron de su corazón Charla con nosotros en la tarde de hoy el colega y periodista Luchi Ibañez Luchi querido, muchísimas gracias por venir de Mano a Mano La verdad que para mí es un verdadero honor que te sientes acá, no solamente por lo que has vivido hace un tiempito con tu viaje a Ucrania, sino por cómo te respeto no solamente como periodista, sino como ser humano considero que son esas personas que uno tiene que salir para replicar las acciones en la vida Muchas gracias por tus palabras Uso es un buen ejemplo, Luchi Gracias por tus palabras, gracias por la invitación Luchi, ¿dónde nació este Luchi tan querido? ¿Físicamente? Físicamente En Añatuya, Santiago del Estero Es mi tierra natal Mi Añatuya, como digo yo Que cuando podés, te escapas Siempre, siempre, siempre En Añatuya tengo a mi familia A mi mamá, a mi hermana Con mi cuñado, mis sobrinos Y amigos, familiares Bueno, hay gran parte de mi vida Todavía está ahí Gran parte de mi vida Entonces, siempre regreso Particularmente a mi me gusta mucho visitar a las personas que ya no están en el cementerio De personas que amo Que amé y que amo Y que me gusta hacerle una presencia física en un lugar tan espiritual Y en esta ocasión le contaba a Silvia, mi señora Le digo, quiero ir al cementerio de Dora porque allí está mi abuelo Polaco El papá de mi mamá Uladislau Mazán Él nació en Polonia Y fue a vivir ahí a Colonia Dora Y allí nació mi mamá Y a su vez está Jorge Mazán, que es el papá De mi bisabuelo Y cuando estaba en Polonia Cuando estaba en Ucrania En todo momento Sentí que estaba presente Que me acompañaba Quiero decirle gracias Gracias por haberme permitido volver a A esa tierra porque es muy importante Polonia, allí vivieron parte de mi familia Y me tocó volver en un momento Muy importante de su historia Luchi, ¿qué te acordás de tu infancia en la tuya? Jugar al fútbol Jugar al fútbol Un montón Desde que salía el sol hasta que se hacía de noche Nosotros cuando se terminaba la pelota de cuero Porque se rompía rápido Hacíamos la pelota de media La pelota de goma Y con cada tipo de pelota También inventábamos nuestros propios juegos Y si era de 10 Jugábamos de una manera Si éramos 10 Jugábamos un partido de fútbol Si éramos 2 Al famoso parar y marear Era 2 uno contra el otro O sea Pero siempre la pelota de mi vida Siempre, siempre jugando ¿Cómo eran esas mesas? En la casa de tus viejos En la casa de los abuelos Las mesas largas con la familia Sí, mirá Nosotros en mi casa Hemos sido muy unidos siempre Somos 4 hermanos Mi mamá y mi papá Y gracias a Dios Nos han dado una educación Que incluye esto de estar juntos Aunque la educación no solo De cómo comportarse en el mundo Si no nos han transmitido amor Entonces Creo que en ese hogar siempre hubo amor Hubo momentos difíciles Momentos complicados Como digamos Para sobrevivir Para vivir Pero el amor siempre estuvo Entonces Eso para mí fue muy fuerte Y la familia más grande De mi abuela Mi abuela Ercilia La mamá de mi mamá Era la persona que más amé Siendo niño Que me cuidaba Con quien estaba Con quien daba mi vida por ella Mi abuela Marcelina La mamá de mi papá También una abuela muy querida Quizás no tan cercana Pero muy querida Y éramos Y éramos los Ibañes Somos no sé cuánto Más de 40 primos Entonces Había que cocinar para tantos Claro Bueno Pero nos juntábamos Para las fiestas Para Navidad Año nuevo A la canasta me imagino Era un poco la canasta Pero siempre había Viste que hay alguien Que labura más que otros Bueno No me daba cuenta de eso Para mí era Lo importante La mesa Con mis primos Con mis primas Con mis tíos Y disfrutar esa mesa Este No sé si disfrutábamos la comida Disfrutábamos el estar El compartir El momento Eran Yo la verdad Que he sido muy muy feliz En el año tuyo Recién me nombraste el fútbol ¿Hubieras sido jugador de fútbol? Claro 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 que sí ¿Qué cambio? ¿Qué cambio en el lente? No, la radio La radio Que llegó a Añatuya Yo viví Mi vida era el fútbol Yo quería ser jugador de fútbol Y la radio empezó a pesar mucho En mi vida Y siempre Hacer radio Era mejor O me daba más placer Que jugar al fútbol ¿Ahí decidiste que eres ser periodista? No Yo no No sabía que quería ser periodista Yo sabía que quería ser locutor Que quería conducir peña Yo quería estar en Cosquín Quería ser el conductor de Cosquín Y de hecho yo practicaba en mi casa La folk Fui conductor del festival de Añatuya En muchos años Fui revelación de ese festival Tengo el premio revelación Tenía 18, 19 años Fui revelación del festival de la tradición De Añatuya Santiago del Estero Por lo tanto quería explorar Por lo tanto quería explorar eso Quería hacer programas, radio Y locución Y cuando llegué a Córdoba Y entré a la escuela de periodismo Escuela de periodismo Y ahí me metí en periodismo O sea, hacé locución Pero hacé periodismo Me dijo Miguel Pérez Gaudio O sea, el periodismo me atrapó La televisión me atrapó Porque yo me recibí Y empecé a trabajar de camarógrafo De un noticiero de Córdoba Un año Y me atrapó Me atrapó ¿Empezaste de camarógrafo? Sí Sí, 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 camarógrafo Hacía de camarógrafo Y cuando faltaban los cronistas Yo hacía camarógrafo Y entonces Años 91, 92 Entonces Después se empezó a hablar Del videoperiodismo Y que eso Yo lo hacía Por necesidad De hecho trabajé Entonces faltaba alguien Y decían Bueno, que Luchi salga solo Y tal con tal O sea, yo ya podía Armar todo Todo junto Porque yo Grababa la nota Tenía mi cámara M9000 La Panasonic Hacía la nota Venía al canal En audiovisión Y lo editaba Y después salía O sea, yo Yo sé hacer todo Yo sé hacer todo El proceso De grabar Editar Entonces Eso a mí me dio Una posibilidad De ver El mundo Detrás de la cámara Y para mí Eso es invalorable Invalorable Porque tenés otra realidad Otra percepción Aprendés a ver A tu compañero Bueno Entendés los tiempos De todo De los tiempos Pero sí Para mí Fue una experiencia Muy buena Rosaray Rosaray Cosmética más natural Te brinda lo mejor Para tu piel Trabaja con tecnología Biomonecular Para crear productos Que cubran Cada una de tus necesidades Y puedas obtener Resultados visibles A corto plazo Entre su variedad De líneas estrellas Destacan Línea Vita Con activos específicos Que aportan Micronutrientes Que activan El proceso De reparación De la piel Incluyendo las pieles Sensibles y delicadas Pedíselas A tu cosmetóloga De confianza Para más info Seguinos en Instagram Como Rosaray Consultas Al 3516 52 36 47 Multiservicios Norte Y Diesel Norte Service oficial De Bosch Juntos Para brindarte Asistencia integral A tu vehículo Cambio de aceite Filtros Batería Carga de aire Condicionado Y servicios Exclusivos En inyección Electrónica Diesel Con equipamiento De última generación Garantía Por excelencia De Bosch Juanme Justo 3300 3515 37 84 82 La flía Herrería Y carpintería Metálica Con 50 años En el rubro Te brinda Todo lo que necesites Hacer para tu hogar E industria Con la calidad Que nos distingue Nuestra mano De obra especializada Trabajos a medida Y personalizados Frentes de reja Puertas Ventanas Portones Escaleras Y techos Todo lo que quieras hacer En hierro Y en chapa Lo tiene la flía Herrería Y carpintería Metálica Presupuesto Sin cargo 3512 67 0504 En facebook La flía Herrería Y carpintería Metálica En instagram La.flía Punto herrería Guión bajo 2020 Nos vamos a una pequeña pausa De mano a mano Si querés volver a ver Esta emisión O las anteriores Búscanos en youtube Como mano a mano 2022 Y si querés comunicarte Con nosotros Podés hacerlo A través de mi instagram Carolina.c.martines No te muevas del 12 Ya venimos Subtitlato ¡Gracias!